¡Emily! ¡Presente, profe! ¡Santiago Rodríguez! ¡Presente, profe! ¡Sebastián! 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 Participa en la Gran Donatón por los niños desde este 29 de junio para que juntos y unidos ayudemos a nuestros estudiantes a cerrar las brechas digitales y así todos podamos decir ¡Presente, profe! Invita a Secretaría de Educación del Distrito La campaña de supuesta solidaridad con los estudiantes de los sectores populares aquellos que no cuentan en sus casas con soportes tecnológicos para una comunicación virtual ni conexión a la red para igual propósito organizada por la Secretaría de Educación de Bogotá para dotar a estos estudiantes vía donaciones de tales insumos a primera vista parece justa pero si la detallamos un poco más podremos ver las inmensas paradojas que se niega a asumir en primer lugar debemos preguntarnos por la manera como el gobierno en general tanto el nacional como los municipales han abordado la crisis de todo orden acelerada por la pandemia de la COVID-19 El caso de Sebastián no es que únicamente no tenga un computador una tablet ni conexión a la red su caso muy seguramente es que su familia no tiene con qué garantizarse una alimentación adecuada y no tienen con qué cancelar el derecho a luz, agua, techo su caso es evidente es de pobreza estructural ¿Es posible erradicar la desigualdad con paños de agua tibia? Precisamente la oportunidad que nos abre el virus es que nos miremos como sociedad que debatamos y definamos como un todo las reformas económicas, políticas y sociales necesarias para que la pobreza, las exclusiones y negaciones que impone dejen de ser ¿Es posible que una ciudad como Bogotá que cuenta con empresa pública de teléfonos con una potente red wifi esté pidiéndole a la gente que done dinero para que quienes están excluidos de todo poder puedan seguir sus clases virtuales? ¿Por qué si la empresa de teléfonos es pública si es de todas las personas que habitamos la ciudad no dispone de una red wifi que llegue sin costo a todos los hogares y a todos los colegios? Hay que recordar que la comunicación es un derecho fundamental No estaremos abordando nuestra realidad con los ojos de siempre como si aquí no pasara nada ¿Es natural que exista la pobreza? ¿Es natural que existan ricos? ¿O unos y otros existen porque así lo posibilita un sistema económico y político de clases que favorece a unos y perjudica a otros? ¿Y si las cosas no son tan naturales sino que son consecuencia de las medidas que en estos órdenes tomamos ¿no es hora de cambiarlas? Una sociedad donde la gente tiene que salir a rebuscar el alimento entre desperdicios donde millones padecen permanente desempleo donde millones de niños, niñas y jóvenes se acuestan sin comer lo necesario para crecer de manera adecuada indica a todas luces que algo anda mal Esta sociedad que llamamos Colombia tiene hoy la oportunidad de mirarse al espejo y redibujarse No perdamos la oportunidad No dejemos que la crisis pase sin cambios estructurales para que Sebastián y otros millones de niños, niñas y jóvenes no dependan de la voluntad de una u otra persona para poder estudiar, para asistir a un hospital para recrearse, para alimentarse, para poder vivir Si puede, quédese en casa pero únase con otros miles para que la sociedad que hemos sido hasta ahora deje de serlo y conformemos una completamente diferente